Placa de expansión transversal superior. Este tipo de placa que se utiliza en los tratamientos de ortodoncia es una placa removible. Es decir, el paciente se la puede poner y quitar. Su función es aumentar el diámetro de la arcada para así poder crear espacio para el posicionamiento de las piezas. El sistema de anclaje consta de los sistemas de anclaje que normalmente van en los primeros molares. Este sistema de anclaje se denomina ADAMS. Consta de un arco vestibular, una base de resina y en este caso un tornillo de expansión. Una vez que se ha colocado el tornillo, se seguetea la placa por la mitad y con una llave se activa el tornillo en dirección a la flecha para provocar la apertura de la placa. De esta manera se consigue ensanchar, agrandar o expandir el diámetro de la posición de los dientes para ganar espacio. Gracias. Gracias. Gracias.